Todo mejor matandola Los 5 no puedes Wey hasta que a la joma se haga el manejo wey Nomás puede reventarte a los 5 Vamos a venir a mamar verga hasta a la joma Amare porque te has la loba Weybo no puedo o que? No porque dije no Ah, mal. No hay que hacer un challenge. No hay que hacer que usar, wey. No puedo creer. Qué básico, todo eso es nuestro estilo. Aquí se vuelven con todos los biches bonitos. Ah, mira. Los dos chapetines que me tocaron. Mira, Xbox. Ya, tocó un Xbox? Sí, ya huevo esto. ¿Anda vas a caer hasta el fondo? Sí. Sí. Ya te mueriste. Ya te mueriste la sangre. Y eso es lo que pasa cuando te vas demasiado emocionado. Round 1. Comentando el countdown. ¡Pero que siempre toca manco de Xbox! ¡Pero que siempre toca manco de Xbox! Dime que no. Dime que no y ya me hagas. ¿Dime? Dime que no se vaya a usarlo. ¡Esta izquierda, mi amigo! ¿Dime que no tiene que oderje? ¡No os vio la guerra! ¡Tengo aquí con la guerra! ¡Nos ves para la guerra! ¡Y nos vemos! ¡No nos vemos! ¡No te ves! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy bien pendejo! ¡Garro un casco! ¡Yo quería una mochila! ¿Estoy viviendo? ¡Vamos a ver lo que tenemos aquí! ¡Tenemos 30 segundos para estar en otro lugar! ¡Si no queremos cocinar! Aquí hay un casco. Un turbocharger. ¿Están peleando ahí? ¿Están peleando ahí? ¡Extended Energy Mag aquí! ¡Level 1! ¡Vamos a pachar! ¡Vamos a pachar! ¡Ahí están! ¡Ya eran todos! ¡Sí güey! ¡No mames! ¡Si les bañaste güey! ¡Pobres vatos güey! Se van a mal decir de aquí que se mueran. ¡Deja tú! Pero vas a estar haciéndole cheevac al otro vato güey. ¿Qué le hiciste? ¡Andale por pendejo! ¡Por cheevac! ¡Bien! 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 ¡No va! ¡Bien! ¡Bien! ¿Te das o qué? Ya es todo lo que te puedo dar Está bien o no? Si no, regresame a la hogar Ya les ganaste, pobres batu Tiene que haber gente dentro Voy a abrirlo, wey, fuck it No tiene nada bueno No, no, no lo puedo abrir Tienes que abrirlo Tiene una mochila dorada No, donde este? Una mira Ah, yo la quiero Ok, la mira ya la agarré, wey Bueno, era una... para la vault Te las rompió, wey, tu? Yo No, esta rocanita toda la verga Eh, wey Ya sé Están allá adentro, ¿verdad? Duele mi cuello Pero es que están arriba No lo sé, el compañero Puta madre ¡Adiós, al lado! ¡Adiós! 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 tu me mato wey como? no las caería hay un como se llama? modo respawn es mejor de revirtan corto wey bueno esta abierta esta ese wey ya no la usaron wey ah no esta esta en el portal wey dejame decirle hey toxic waters can you hear me? hey bro can you do me a portal right there back do a portal no me se wey no me voy a llegar te voy a poner una lista de loba pa'ca wey a ver si lo puedes retirar a ver que ya está ya queda tiempo chango no te preocupes ya no queda tiempo wey a lejos wey no me voy a agarrar dos cosas wey no te pases de verga esta no quita como quiera oh ya se que en wey no te pases de verga no te pases de verga y coj se Voy a ir a prender. 3 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 8 8 9 9 10 9 10 11 12 14 15 15 15 15 16 16 17 18 Oh, te quieres esperar, a ver quién viene Le quedo otro equipo, le quedo otro equipo Ahí estaba, lo tumbé Buena, buena, buena Me falta un tiro, güey Muerto Aguas, ahí viene un equipo, vete por acá, tío Ahí para arriba Cuidado la puerta, no se van a meter Lootea, güey, yo cuido la puerta Aquí está conmigo Tome uno Tome uno Recalosión, recalosión Aguas atrás, aguas atrás Vete pa' arriba, vete Aguas atrás Cuéreme Tome uno Tome uno No lo escucharon a los pendejos Techo, 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 techo Cuidado de abajo Aguas atrás, aguas atrás, rápitas Techo de abajo Aguas atrás, en Government Aguantame Tito Ya corrio esa actin Dale Me recargo No hay nadie Es scan No puedo, no puedo, 6 segundos Acá está, acá está Tumbe, ya no tumbe Uh, hice garras No se movió el pendejo Dicen que cae otra vez, como ves Vamos a ver, yo hice chingo el damage al ultimo Si Mira papi Que hiciste scary Al ultimo me volví demonio a la verga Empecé a hacer garras a todo Che pero que pendeja Eh, espérame Me voy a salir un ratito Ya no vas a jugar Ya no vas a jugar Ya no vas a jugar Si, si voy a venir No vas a jugar No vas a jugar No vas a jugar